Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy empezamos con un vlog diario Hoy os traigo un vlog diario de lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer bastantes cosas, aunque estemos en cuarentena Vamos a intentar hacer un vídeo entretenido para vosotros Quizás daros alguna idea para que hagáis vosotros en casa durante la cuarentena Y no sé, para distraernos un poquito, pues también voy a grabarme un daily vlog Y vosotros podéis verlo y todas esas movidas Iré contando curiosidades, lo que como, ejercicio que vamos a hacer, etc, etc Así que ahora vamos a retroceder un poquito y os voy a enseñar mi desayuno No he hablado a esa hora porque a esa hora si hablo, para irse el vídeo y os iríais Aún tengo cara un poco de dormido, pero bueno, no pasa nada Así que vamos hacia atrás y luego volvemos Vale, y lo que suelo hacer ahora después de desayunar Entro aquí al ordenador Entro a YouTube Y todo eso para, como ayer colgué el vídeo Pues contestar comentarios, ver cómo va el vídeo Mirar un poquito las redes Mirar un poquito las agencias de stock, cómo están funcionando y todo eso Y dedico un ratito, 15, 20, 30 minutos un poquito a esto A actualizarme, a ponerme un poquito al día de redes sociales por la mañana Y después de esto, así, con esto ya me voy despertando un poquito Y luego ya digamos que empieza el día Seguramente en un ratillo después de esto haremos un entreno Porque hay que moverse durante la cuarentena Entrenaremos junto con Ilaida y ya lo veréis que se pueden hacer cosas muy chulas Y luego pues ya iremos viendo, iremos viendo la comida Si hacemos algo por la tarde, cosas que hacer y todo eso Iremos diciendo cositas, algunas curiosidades y todo eso Seguimos con el vídeo y seguramente me veáis ya vestido de deporte Bueno, pues ya estamos listos para entrenar Estamos despejando un poco el suelo de perecitas Porque pondremos el tatami para poder hacer abdominales cómodamente Y flexiones cómodamente sin hacernos daño en la mano Haremos series de abdominales, flexiones, un poquito de trabajo de pierna Luego le haré paos a ella que ya veréis lo que es Y luego yo haré un poquito de saco y estiraremos un poquito Y ya tendremos el entreno hecho Ya estoy más despierto y nada Vais a ver el entrenamiento, lo explicaré un poquito Por si queréis coger alguna idea y hacerla vosotros en casa Y nada, vamos a empezar con el entreno Ilaida Ya estoy calentando Está calentando Ilaida Y nada, vamos a empezar Voy a colocar la cámara en el trípode Y vais a verlo todo, todito, todo Bueno, vamos a empezar el entreno Nos hemos quitado la sudadera porque hace bastante calor Y vamos a empezar un poquito de calentamiento Que es un poquito movimiento articular Para que se mueva un poquito la sangre por el cuerpo Y luego pues vamos a empezar la serie de abdominales, flexiones y todo eso Y luego seguiremos con el entreno Así que vamos a ello Vale, este último ejercicio era un poquito de esgrima de MMA También para acabar de calentar Y ahora sí vamos a empezar con las series de flexiones abdominales y sentadillas Que serán tres rondas Una de tres minutos de diferentes tipos de abdominales Una de diferentes tipos también de tres minutos de flexiones Y otros tres minutos de trabajo de pierna Y luego pasaremos a hacer los paus Así que vamos a poner el tatami Y seguimos con el entreno Vale, para los tiempos uso una aplicación que se llama Boxing Round Que puedes programar el tiempo de cada ronda Y el intervalo de descanso y el número de rondas Cada vez que atragaba el tiempo te pita la campanita Cuando se vuelve a reanudar la ronda Te vuelve a pitar Así que es una aplicación que está bastante bien Es gratuita, se llama Boxing Round Así que vamos a darle caña Y a darle caña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues ya hemos acabado las series de flexiones Trabajo de pierna y abdominales Ahora lo que vamos a hacer es un poquito de paus para ella Tres asaltos de tres minutos de boxeo Que consiste en que ella se pone los guantes Yo me pondré las guantillas al revés Porque no tengo paus en casa Y será como un asalto o combate normal Yo le voy diciendo los golpes que tiene que hacer Y va peleando Como si fuera una ronda normal Y con estos ejercicios se trabaja mucho Brazos, muñecas, etcétera No paramos para no enfriarnos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues Iraida ya ha acabado el entrenamiento Ahora me toca a mí hacer saco Que me grabará ella Se ha hecho tres asaltos de tres minutos cada uno Bastante bien de ritmo Como ya habéis visto, bastante bien Así que ha sido un entreno de unos 25-30 minutos cada uno Ahora me voy a poner yo A hacer un poquito de saco Porque si no le puedo hacer daño Si aguanta eso Y además que no tenemos paus buenos Entonces pues no vale la pena intentar hacerse daño Así que me va a grabar ella mientras hago un poquito de saco Haré lo mismo Haré cuatro rounds de tres minutos Pegando a saco libre Y nada ¡A la hora de ir! Bueno, pues ya han acabado los asaltos Han sido a máxima intensidad todos Así que ahora voy a estirar rápido Antes de enfriarme para no coger frío Subado Y nos vamos a ir a la ducha Y luego seguiremos con el vlog Iremos seguramente a hacer la comida y todo eso Así que nada Ahora descansar un poquito A ducharnos, a quitarnos el sudor Y sobre todo ahora Antes de irme a la ducha Estirar bien Porque si no luego las agujetas van a ser Parece que no Pero pegar durante tres minutos Varios asaltos a tope Cansa bastante Si no os animo a probarlo Y nada No me enrollo más Y vamos a la ducha Bueno, pues ya estamos duchados Ahora toca comer Ya hemos acabado Nos hemos limpiado Nos hemos puesto ropa limpia Pero cómoda para estar por casa Y ahora vamos a cocinar Y en el menú de hoy En cocina con Oscar e Iraida Cocina con Rau Ordai Vamos a hacer unas patatas bravas Y nos comeremos también Pan tumacat Pan con tomate Que hizo ayer Iraida Un pan Un troncho de pan Bastante bonito Bastante apetitoso Que luego lo veréis Hizo pan Del que se llama Pan de Pagés Y tiene muy buena pinta Ayer se pasó Toda la tarde Haciendo pan Haciendo bollos Y todo eso Porque se le da Pizza Pizza también Masa de pizza Que ayer cenamos Pizza Que decimos aquí Así que hoy para comer Tenemos eso Patatas bravas Que haré en vez de mayonesa Haré digamos Veganesa Que es la mayonesa Vegana y sin huevo Sin nada Lleva en vez de leche Bebida de soja Lleva ajo Lleva vinagre Y aceite Y un poco de sal Claro Para que no esté ahí sosete Así que es muy fácil de hacer Enseñaré cómo hacerla Porque además Está muy bien Porque no se te va a cortar Es muy difícil Es muy difícil que se te corte Y en la nevera Te puede aguantar Hasta un par o tres de días Que te aguanta perfecto Y puedes utilizarla De un día para el otro O al otro Sin miedo a que El huevo Te juegue una mala pasada Y la verdad Que está muy buena Así que vamos a ver Cómo se hace Y vemos el menú Pues vamos a empezar A hacer la lactonesa Aquí tengo ya preparados Los ingredientes Necesitamos El aceite En este caso Vamos a usar Bebida de soja Puedes usar De cualquier marca Y recomiendo la de soja Porque he probado Con otras Y aparte de que le dan Más sabor No acaba de cuajar bien La lactonesa No sé a vosotros Pero a mí me funciona Esta Un vaso como medidor Un par de dientes De ajo Y aquí tengo preparada La batidora Y todo eso para batir Así que vamos Por partes Vale Primero de todo Echamos medio vasito De leche O un poquito menos Porque si no queda Luego muy líquida Y acordaros De mover bien la leche Vale Así ya habría suficiente Es un poquito Menos de media Y lo echamos ya Directamente En el En el vaso De la batidora Ponemos un vaso Entero De aceite De oliva Que le va a dar Consistencia Lo podéis hacer Con aceite de oliva Aceite de girasol O mitad y mitad Depende de lo fuerte Que os guste O Ya va a gustos O lo que tengáis En este caso Nosotros Lo hacemos con aceite de oliva Porque de girasol Nos queda muy poco Y tenemos pensado Pues hacer bizcochos Y tal esta semana Así que no vamos a gastarlo Y de este Pues tenemos tesouras Así que ponemos Un vasito Bien cargadito De aceite Y lo tenemos que tirar Por la pared Del vaso De la batidora Para que así quede Por encima De la leche Vale Y una vez Tenemos ya El aceite Echado Y la leche La leche queda por debajo Y el aceite Por encima Debido a su diferencia De densidades Pero nos vamos a meter En química Y podemos añadir Un poquito De sal Vale Hecho un poquito Y luego si hace falta Hecho un poquito más Así la pruebo Y puedo decir Ahora tenemos que enchufarlo En la batidora Y lo que tenemos que hacer Es hundir El brazo de la batidora Hasta el fondo E ir batiendo Hasta que veamos Que empieza a emulsionar Y entonces podremos Ir subiendo un poquito Hasta que se emogenice todo No nos podemos pasar De batir Porque si no Si que se puede cortar Y luego Una vez esté ya emulsionado Podemos echar el ajo Al gusto Y acabar de afinar La sal Y ahora que ha emulsionado Pues aprovecho Y le tiro un ajo Y ahora también aprovecho A echarle un choritico De vinagre Que también ayuda A que emulsione mejor todo Vale Y ya estaría acabado Después de batir Y añadirle la sal Al punto Esta es la textura Que queda Ya veis que no es nada líquida A nosotros nos gusta Así espesita Para las patatas Y para untarlo En el pan Pero podéis hacerla al gusto Si os gusta más líquida Pues ponéis un poquito Más de leche Y si os gusta más espesita Pues menos leche Como en el caso Que hacemos nosotros Y luego también Si os gusta más suavita Os recomiendo utilizar Aceite de girasol Y si os gusta Que sepa más fuerte Que tenga un gusto Más contundente Que utilicéis aceite de oliva Y ahora nada Vamos a acabar De freír las patatas Vamos a cortar el pan Y nos vamos a ir a comer Así que nos vemos En la mesa Este es el pan Que os decía Que hizo ayer Y ya veis Que es un pedazo De bollo De pan Pan de paillés Ahora lo vamos a cortar Por la mitad Ahora lo vamos a cortar A rodajas Y depende si está blandito O no Lo tostaremos un poco O no Y lo podemos untar Con la lactonesa ¿Cómo ver con la lactonesa? Con la veganesa Con tomate Con aceite Un poquito de ajo Si apetece Aunque están un poco Churrimierre Los que tenemos ahí Pero bueno Así que además Solo queda Acabar las patatitas Que se están friando ahí Cortar el pan Y llevar toda la comida A la mesa Así que No me enrollo más Y nos vemos En la mesa Y espero que os haya gustado La mini receta De mayonesa Vegana De Oscar Así que Me voy a abrir Un canal de cocina Es broma Pero si os molan Las cositas así Un poquito diferentes Hacedmelo saber En los comentarios Y de vez en cuando Pues puedo hacer Cosillas En plan veganas O diferentes Y tal Para que bueno Si queréis probar Algún tipo de comida Diferente Etcétera Pues estoy abierto A subir algún vídeo Con alguna receta Con el apoyo De Iraida Sobre todo Porque ya es la que más controla Y nada Nos vemos en la mesa Vale pues Ya tenemos la mesa Preparada Tenemos las tostadas Las patatas Unas poquitas de olivas El tomate para untar Y el hummus Así que vamos a comer Y mientras comemos Como siempre Nos pondremos algo En la play Netflix o YouTube Y nada Os dejo con un timelapse Comiendo Bueno pues ya hemos acabado de comer Y son las 5 Menos 20 Ya porque Como me he levantado tarde Porque estoy ya haciendo La adaptación Al horario de noche Que empiezo el lunes Y hoy estamos a sábado Pues me acuesto tarde Y me levanto tarde Por supuesto Entonces pues vamos Todo con un poco De retraso Pero bueno No pasa nada Ya hemos comido Hemos hecho ya Bastantes cosas Después de comer Ahora nos vamos a ir A echar la siesta Y después de la siesta Pues no sabemos Lo que haremos Si veremos Alguna serie Alguna película Nos iremos al estudio Lo que si se sabe Es que hoy no se trabaja De nada Hoy no se hace Ningún tipo de actividad Ni de editar fotos Ni de trabajar En la página web Ni ninguna cosa Hoy no se hace Porque es fin de semana Y ya estaría Así que este vídeo Seguramente lo edite Mañana Y lo tire mañana Tal cual Lo editaré el domingo Que el domingo Si que suelo editar Y todo eso Así que nada Nos vemos después De la siesta Después de planchar La oreja Y a ver que hacemos Bueno Pues ya nos hemos Despertado Y si Estamos otra vez En la cocina Porque hace un ratito Que nos hemos despertado Son las 6 y algo Y para merendar Pues nos vamos a hacer Unas tortitas Y un cafelito Y una infusión O algo Y merendaremos Y después nos secaremos Si ver una peli O iremos a jugar Al ordenador O lo que sea Yo lo he sueltado Y nada Vamos a hacer las tortitas Os pondré algunos planos De como hacemos Las tortitas De como quedan Y pues eso Que seguimos con el día Bueno pues ya estamos preparados Para degustar Estas deliciosas tortitas Tenemos ya aquí todo preparado Las tortitas Los cafés La manzanilla Mira Aida Y el señor Demon Y nada Vamos a merendar Y después seguramente Iré a jugar un ratito Al ordenador Y seguramente ya Ahí despediré el vídeo Porque son como las siete y pico De la tarde Hoy llevamos el día Como muy tarde todo Y nada Luego despediré el vídeo En el estudio Ahora mismo voy a comer Y nos vemos En el estudio En un ratito Bueno Y ahora ya me voy A poner a jugar Un ratito Al ordenador A pasar todos los vídeos Y a empezar a editar Este vídeo Porque ya son las ocho De la tarde Y No vamos a hacer mucho más Simplemente cenaremos Y veremos alguna peli En Netflix O lo que sea Así que nada Si os mola este tipo de vídeos Hacedmelos saber En los comentarios Apoyad mucho el canal Para que siga subiendo Más vídeos Durante esta cuarentena Para entretener Un poquito Y nada Porque también me gustan Este tipo de vídeos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y quizá os haya aportado Alguna cosilla interesante Y nada Aquí me despido Así que nos vemos La semana que viene Con más vídeos De fotografía Bueno Y si aún sigues por aquí Aquí te dejo el botón Para que te suscribas Señor o señorita travieso Y aquí te dejo un vídeo Bastante guay Para que sigas Disfrutando del contenido Del canal Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía